Gracias por el conciertazo que nos estáis regalando, la verdad. No sabéis que andaluces y andaluzas están en Cataluña, gente, porque sí lo sabéis. Sabéis que Cataluña está impregnada de andaluces y andaluzas, y que si Cataluña es grande, gracias a los andaluces y a los andaluces, 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 y a los catalanes, también. Sí, sí, sí. Así que, gracias a todos, a todos. Pues mira, aprovechando que hay una terraza que ponen las cervezas a 45 centígrados, aquí vienen las pibes. Es que esto es muy fácil. Delante de 50.000 personas, tomarse una cervecita, aquí, con todos ustedes, pues yo empecé. El de ACDC no tiene huevos. ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Tailor,ailor,ailor! Bueno, en español es el Beber y Frank. Y eso a Juan. ¡Priotas! ¿El resto? ¡El resto no se lo deben también! la cruz del campo solo se la bebemos nosotros olicor de olicor y a ti con tremendas matas tu me bebes, tu me matas pero por tu puta madre no sabes con quién tratas ¡Cantate un poquito Chonchi! ¿Le vas a cantar un poquito Chonchi? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva!